Bueno, seguimos adelante en esta segunda mañana. Estamos con invitada especial, con la doctora Silvina Bianco, pediatra, jefa del Servicio de Pediatría, ¿no? Jefa del Servicio de Pediatría. Y ahora formo parte de la Comisión Nacional de la Sociedad Argentina de Pediatría. Así que, bueno, viajando a Buenos Aires. Con mucha presencia en reuniones y demás. Exactamente. Soy la primer médica pediatra que fue convocada a formar parte, así que en nuestra zona, en orgullo y, bueno, trabajando. Bien, muy bien. Y trabajando, seguramente en el invierno se sabe que aparece mucha demanda, ¿no? Las típicas, los típicos problemas, los virus, las enfermedades respiratorias y demás que aparecen para los niños y las niñas. Pero el verano también tiene sus complejidades. Sí, el verano tiene sus complejidades. Igual ahora las mamás, los papás, tíos, abuelos, tutores, ya saben que ha cambiado. El cambio climático, ya se nota, se evidencia. Este año tuvimos los comienzos de la bronquiolitis en marzo. Así que fue un desafío. Y con respecto, sí, puntualmente, que este verano también va a ser un desafío. Es un verano donde se anuncian temperaturas muy altas, con cambios de temperaturas muy drásticos. Así que, bueno, veremos. Y en eso está en el cuidado de los niños, ¿no? Todavía no arrancó tan fuerte, ¿no? Otros años, ya hasta la época, tenemos temperaturas más elevadas. Pero se prevé, sí, que sea un verano de temperaturas altas, justamente. ¿Y cuáles son esos cuidados principales, esas precauciones que hay que tener? Bueno, como todo, el niño depende del cuidado de los adultos, depende del cuidado nuestro. Así que es importante tener tiempo para poder verlo. Eso habla del tiempo de estar predispuesto, dispuesto, disponible, donde yo voy a observar al niño si hay mucho sol, con qué lo voy a proteger, ¿no es cierto? Las mamás, todos tenemos un cierto conocimiento en qué es lo que hay que hacer, poner protectores solares. Quizás yo lo que pueda... Estuvimos con una charla de unas excelentes dermatólogas el viernes pasado, desde nuestra comisión, de la filial sur de Santa Fe. Y hubo cosas, tips, que yo les digo a las mamás que son re importantes, que nos pueden ayudar. Por ejemplo, los mejores protectores son los que son minerales, coinciden con que son los más caros. Pero lo importante es poner un protector. Y antes de poner un protector, lo importante es saber que no tengo que estar expuesto entre las 11 y las 16 horas. Que los menores bebés, menores de 6 meses, no vienen protectores para ellos porque no tienen que estar expuestas al sol. Entonces, por eso es que los protectores solares se utilizan a partir de los 6 meses de vida. Otro de los tips es que el protector que tenga es importante que yo lo vaya cambiando. Si está en exposición del agua, cada 3 horas. Los que nombré previamente tienen más permanencia, unas 10 horas. Pero si yo voy a comprar protector 50, por favor, para poder bloquear estos rayos ultravioletas que tenemos cada vez más cerca a nuestros, con menos ozono, entonces es lo que hace que nos tengamos que proteger más. También es ideal que los bebés usen sombreritos, ¿no? Que tengan cubierto para que puedan proteger la cara. Lo que sí, algo que nos dijeron y que se los comparto, es que el ala tiene que ser de 7 centímetros como mínimo. O sea que esos que ponen con un voladito, bueno, no estarían cumpliendo tanta función. También el calor, el color de la ropa, que sea un color oscuro, al revés de lo que pensamos, porque rechaza más los rayos ultravioletas. Y otra de las preguntas que tienen las mamás, los papás, los que cuidan los niños, sus hijos, sus sobrinos, si sirven las remeritas que están de hace unos años de moda, que son los que protegen, o sea, repelen el rayo ultravioleta, si sirven, lo que pasa es que si se mojan, no protegen tanto, ¿está? Es importante también saber que cuando estamos a la sombra de un árbol o de una carpa, sobre todo si estamos en una carpa, hay que tener en cuenta que la arena hace también el efecto, ¿no? Como la nieve refleja el sol, entonces igual nos podemos quemar. Más un niño. Hay algo importante que los bebés tienen mayor porcentaje de agua. A medida que vamos creciendo, yo por ejemplo tengo menos porcentaje de agua que vos, porque soy mayor. Entonces, en esto, de los porcentajes de agua, el bebé es un 80% de agua. Entonces cuando hay mucho sol o mucho calor, no hace falta que le esté dando el sol, se deshidrata. Y al deshidratarse, son signos de alarma, entonces es importante hidratarlo. Cuando hablamos de hidratarlo, ¿qué es? ¿Agua lo principal? Agua lo principal, cuidado con el agua, qué agua estamos utilizando. Podemos ir a buscar el agua, por supuesto, lo ideal es que sea agua potable. Cuidado también con el agua mineral, porque también tiene mucho... ¿Vieron? Cuando dicen, hay distintos sabores de agua. Sí, hay distintos sabores de agua, porque tienen distintas concentraciones de los minerales que utilizan. Por ejemplo, el sodio, que es la sal. Hay aguas comercialmente muy famosas, pero que son no aptas para hipertensas, por ejemplo, porque tienen alto contenido de sol. Y por supuesto, un bebé pequeño, un lactante menor, nosotros decimos lactante menor al menor de 6 meses, necesita un agua que no tenga sal. Y justamente cuando empiezan a comer, nosotros los pediatras decimos, no le agreguen sal. El bebé que toma teta está maravilloso, porque tiene concentración de agua, de calorías, de proteína. Ahora, la mamá tiene que tomar mucha agua. Yo les digo a la mamá cuando vienen, mirá, el bebé va a venir divino, gordito, sonriente, porque toma lactancia materna exclusiva. Ahora, si vos no te alimentás bien, no comes, no descansás, vas a venir sin pelo, sin dientes, porque realmente está descripto como un canibalismo. La mamá tiene que poner todo, el tiempo, el descanso, el papá está para acompañar, o la pareja de la mamá, no hace falta que sea un papá, por supuesto, quien ella elija, que acompañe, que se distribuyan las familias. Hoy yo noto mucho que ha cambiado. Y lo lindo de este cambio, una de las cosas lindas de este cambio del último momento, es que concurren al consultorio los papás o las familias, y es indistinto quien cambia el pañal, es indistinto quien tiene a ese bebé para que no llore mientras los pediatras damos las explicaciones o acompañamos en la escucha, y bueno, son cosas lindas que van pasando. Bien. ¿Algo que reemplace el agua? Porque están, no sé, aguas saborizadas o... No. ¿Los famosos gay toletos? El gay toletos es altísima concentración de sodio, por eso es que no es aconsejable. Powered, si vamos a decir nombres, vamos a decir todo. Sí, sí, para que todo el mundo entienda. Claro, para que todo el mundo entienda, son las aguas bebidas estas. Lo ideal es que el bebé se acostumbre a tomar agua, realmente. Y a mí me dicen, no, lo que pasa es que no le gusta. Lo va a tomar, y somos nosotros los adultos los que le damos el sabor o le ponemos un jugo. Si ustedes se ponen a leer todo lo que tiene el jugo, bueno, yo digo, si me pongo a leer todo lo que voy a comer, realmente, no. Más ahora que están las etiquetas, que están para ayudar, pero como que, voy a decir, ¿qué cómo entonces? Pero bueno, el bebé con más razón tiene que estar cuidado porque hay toda una flora intestinal, o sea, los bichitos buenos de la panza, que hay que cuidarlos. Y también hay todo una, hoy un concepto de hace unos años, que es el concepto de los mil días, que es el bebé, son todos los días del bebé durante la gestación, más los días del primer año, más los días del segundo año. O sea, desde que se gesta el bebé hasta los primeros dos años, esos mil días son fundamentales el cuidado, tanto de la mamá como de la alimentación, los líquidos que tome, porque todo eso va a definir el futuro del bebé. Estamos hablando de prevención de obesidad, de diabetes, de hipertensión, que son las enfermedades que hoy tenemos. Hablaste de los recaudos, tanto la exposición al sol como la hidratación, digo, ¿es común que lleguen al consultorio chicos que tuvieron una sobreexposición al sol o que no hayan estado bien hidratados? Y ya se están viendo, porque si bien, como estuvimos hablando, no hace tanto calor, ya el calor, el sol pega. Entonces, ¡ay, no, no le gusta colocarse! Hay tantas cosas, estamos protegiendo. O sea, el discurso es, te estoy cuidando, te estoy cuidando. Y también la otra edad que es difícil es la adolescencia, ¿no? O sea, a mí no me hace falta, yo no necesito. El bebé depende 100% por nosotros, pero lo que pasa es que hoy los niños cada vez se los escucha más, pero escuchar no significa que van a hacer lo que ellos quieren. Entonces, tratar de decir, bueno, mirá, te lo coloco, después podemos hacer tal cosa, pero si no te pones el protector, no vas a poder entrar a la pileta, al mar, al río, los que tienen suerte de viajar. Muy importante descolocarlo mediáticamente, eso sí, a los comunes estamos hablando, ¿no? O sea, estás por salir de donde estás, para ir a la pileta o en tu misma casa, y un rato antes tenés que ponerle el protector, porque tiene que... No al momento de llegar a la playa. No, no, está, 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 ¿viste? Y lo mandás, porque aparte no lo distribuís bien, toda la zona que no tiene el protector va a quedar roja, entonces los niños quedan pigmentados. Bien. Eso es lo principal del verano. Aparecen virus también, es común que aparezcan por ahí algunos virus. Sí, ya estamos teniendo, sí, hay muchos niños con vómitos y diarrea, hay mucha gastroenteritis, adultos también. Bueno, nuevamente, el niño se deshidrata más rápidamente. Muy importante que está la vacuna del rotavirus, que se coloca a los dos y a los cuatro meses, por eso son importantes las vacunas. Además, antes veía, yo veía niños ingresados a terapia intensiva por vómitos, diarrea. Las vacunas no van a hacer que no se enferme tu bebé, pero sí van a hacer que se enferme mucho menos, que no tenga que estar internado, que lo pueda resolver de otra manera. Nuevamente, el agua, qué agua estamos consumiendo y también qué líquido estamos consumiendo. Estuvo muy bien tu pregunta, vos decís, bueno, no terminé de contestar. Jugos, ¿puede tomar jugo? Poder va a tomar jugo, por supuesto. Tratar de que sea sin azúcar. Fíjate qué edulcorante tiene, porque si ustedes ya aprendieron a ver los rotavirus, todos esos cositos negros, dice, con edulcorantes no aptos para niños, porque realmente les hace mal. Entonces, si los niños, por ejemplo, no pueden comer cosas descremadas que no sean a partir de los dos años, a partir de los dos años podemos darle cosas descremadas. Los alimentos antes no necesitan esas grasas para poder, bueno, todo lo que es la mielina, que es las neuronas y el desarrollo. Pero hay algo también que es importante que compartamos acá. Es decir, yo lo cuido, pero como yo empecé en la charla, o sea, lo cuido pero le hablo, lo acompaño, me meto con él al agua. O sea, no le digo, anda al agua y yo estoy y sigo enloquecido, porque encima, vieron hoy con esto, yo el trabajo también me lo llevo a mi casa. Y todos tenemos hoy las dificultades. Lo que pasa es que yo no quiero que le falte nada. Yo tengo una mamá que me decía que su hijo, cuando ella empezó a trabajar, trabajaba el papá también, y ella empieza a trabajar. Y el nene, con cuatro años, le dice, mamá, yo no quiero que trabajes. Bueno, trabaja papá, pero yo no quiero que vos trabajes. Entonces la mamá, con mucho amor, le dice, lo que pasa es que yo estoy trabajando para que no te falte nada, hijo. Y el hijo le contesta, pero me faltás vos. Entonces, uno decía, ay, qué historia, qué feo. Pero tratar de promediar, si me tengo que ir a laburar, cuando llego, el niño necesita tiempo. Tiempo para poner el protector, tiempo para ver qué agua toma, tiempo para qué come también. Porque hay que evitar las aguas azucaradas, las gaseosas. Un gran problema. Un gran tema, digamos. Un gran tema. ¿Quién no le gusta? Acompañado de otra cosa también. Pero bueno, poder disfrutar, poder dialogar. Hoy estamos todos muy, todos, yo por lo menos yo estoy en un momento de decir, bueno, de incertidumbre, de qué está pasando, de qué va a pasar. No sabemos lo que va a pasar. Si hay alguien que nos vino a enseñar que no sabemos qué va a pasar, fue la pandemia. Sí. Entonces, ahora se está hablando de que estamos en la post-pandemia. No quiero trabajar más de esto, no sé qué me pasa, no quiero tal cosa, no quiero... Bueno, enfoquémonos en lo que queremos y los niños dependen de nosotros. Con alimentación, digo, porque también en los últimos tiempos se empezó a hablar mucho más de la alimentación sana, de distintas dietas, ¿no? De evitar los alimentos ultraprocesados, ¿no? Que seguramente ese es el terreno ideal. A veces falta el tiempo para cocinar, para tener todo lo... ¿no? Hay que tener un equilibrio con los chicos, por lo menos evitar, digamos, obviamente el abuso de la comida chatarra. Tratar, exactamente, como dijiste, pero mediar. Uno dice, llega la mamá cansada, el papá cansado, la otra mamá cansada, o sea, ¿cómo hago? Y vamos a ver si nos podemos organizar. Primero, es en equipo. Las cosas se hacen en equipo. Lo que pasa que, bueno, en el niño y la familia, y es un equipo medio difícil, porque el niño depende de esa familia, como dije antes. Pero los adultos responsables que estamos cuidando a ese niño, que tiene un mundo por descubrir, que está descubriendo, es muy importante los rituales. Los rituales que se le dicen en pediatría. Y decirle, bueno, ya cuando son bebés, ¡ay, mirá, te vamos a bañar! Es la hora del baño. Vas a... a partir de los seis meses comienzan con la alimentación. Vas a probar tal cosa. Yo sé que... yo siempre digo... Bueno, a los que les gusta, por supuesto, les va a seguir gustando. Pero yo me acuerdo de la familia Ingalls y yo decía, ¡qué lindo! Yo vi la verdad que la familia Ingalls, no la puedo ni ver, el concepto, ¿no? De todo eso, así, una cosa que no existe, es mentira. O puede ser, pero hay días que son así. Al otro día, qué sé yo, el bebé empezó con vómito, a las cinco de la mañana, vos a las siete de la mañana tenés que entrar a laburar. Y cómo hacés las ojeras por el piso. Entonces, ¿qué es lo que para el niño es lo importante del ritual? Saber los horarios. No es que vas a bañarlo a las siete de la tarde y va a cenar a las nueve de la noche. Sino, más o menos, claro. Porque se imaginan que el niño está descubriendo todo. Un bebé está... ¡Ay, mirá esas luces! ¡Ay, mirá ese color! ¡Mirá esas flores allá! ¡Mirá lo que vos tenés puesto! Todo es un descubrir. ¡Mirá ese sonido! Todo es un descubrimiento. Se imaginan que si a eso le damos lo que gustamos nosotros, ¿no? Que vamos, está, 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 acá para allá, el club de empleo, ¿cómo hago para mañana? No, no llego. Tratar de llegar a casa. Entonces, por eso hoy se habla de la alimentación consciente. Ya ni siquiera de la alimentación saludable. ¿Con quién estoy comiendo? Claro. ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy haciendo mientras como? No es que esto hay que... Ya es esa forma aparte. Ya es esa extensión de la mano. Pero tratar... Los niños también imitan. O sea, nosotros somos el ejemplo. Y los adolescentes mucho más. Ni hablar. Gran tema. Los adolescentes para otra charla. Totalmente. Un mundo, punto y aparte. Sí, totalmente. Bueno, Silvina, no sé si hay algo importante para agregar, para decir en tus términos. No, gracias por el momento. Ojalá algunas cosas que pude compartir les sean útiles. Recuerden ponerlo media hora antes. Tratar de distribuirlo lo mejor posible. Estar consciente cuando le estoy poniendo el protector. Si se mete al agua, renovarlo cada 3, 4 horas. Y ahora es la época de los mosquitos también, que ya empezaron. Ah, sí también. Los repelentes. ¿Cuál es el repelente adecuado? Los repelentes, sí. Hay adecuados. Si comienza el dengue, se pueden usar. Los que no se pueden usar son los de color verde, los que están de 24 horas. Vienen repelentes para bebés. No se puede usar el menor. Siempre el más caro. ¿Te buscan el más caro? Siempre seguro es ese. Sí, sí. El menor de 3 meses no puede usar repelente. Y no se pueden poner juntos. Hay que esperar como mínimo una hora entre una colocación. Siempre recuerden que nuestra piel es el órgano más extenso que tenemos y absorbe. Absorbe. Absorbe lo que nos pongamos en la piel. Y también absorbe nuestro corazón, nuestros ojos, lo que estamos mirando y lo que estamos haciendo. Así que a disfrutar del verano cuidándonos. Gracias, Celina. A ustedes. Vamos a la pausa y ya volvemos.